Hola, mi nombre es Adrián Barrera Ramos, soy conchartino de la Orquesta Milharmonica del Estado de Querétaro y hoy junto a mi hermano Rubén Barrera Ramos vamos a hacerle un homenaje al compositor Ludwig van Beethoven por ser este sueño. Espero lo disfruten, vamos a interpretar la romanza en sol mayor para violín y orquesta, en este caso, piano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.